A casi 10 años del lanzamiento de esta obra maestra que nos brindó el estudio de Rocksteady, Batman Arkham City es recordado no solo por los gamers, sino también por los amantes de cómics. Por ser un juego de alta calidad que dio cátedra de cómo realizar de manera excepcional un videojuego basado en un superhéroe que ya era famoso, con una jugabilidad perfecta, un diseño de arte increíble y una historia que nos conmovió a todos. Batman Arkham City fue lanzado en 2011. El juego comienza continuando la historia de Batman Arkham Asylum, juego que fue lanzado dos años atrás, en 2011, desarrollado por la misma compañía Rocksteady Studios. Esta vez de una manera extraña pero interesante. Bruce Wayne está siendo interrogado por una extraña entidad, mientras que a su vez recuerda a manera de flashes lo último que pasó. Fue secuestrado por unos soldados mientras asistía a la inauguración de una superprisión en la cual residen todos los criminales de la prisión Blackgate y Arkham Asylum. Después es revelado que el sujeto detrás de esta operación es Hugo Strange, el cual tiene preparado algo más grande para esta sección de Ciudad Gótica y se refiere a el Protocolo 10. Además, tiene un as bajo la manga, conoce su secreto más grande, él sabe que Bruce Wayne es Batman. Con esto es enviado a Arkham City a convivir con varios de los villanos. Tenemos a dos caras, Señor Frío, el pingüino, Bane, el acertijo, Deadshot, Raz al Ghul, Poison Ivy, Harley Quinn, entre otras sorpresas más. Pero sobre todo, el mejor, el Guasón. Todos estos villanos y personajes cobran vida gracias a las excelentes interpretaciones por actores de voz, contando con Kevin Conroy como Batman, Stan Akaric como Talia al Ghul, y el excepcional Mark Hamill como el Guasón. La banda sonora es legendaria y se equipara a la de las películas y caricaturas. Nick Arundel, el compositor, entendió completamente este mundo y a través de la música nos permite sentirnos en Arkham City. El diseño de arte es fenomenal, con solo ver los artes conceptuales que Rocksteady realizó en la preproducción del juego, y observar como mucho de lo que tenían planeado fue ejecutado con éxito, nos hace darnos cuenta de que son unos genios. Generalmente existe un problema con los juegos que son de mundo abierto, ya que por ciertas partes carece de identidad y se sienten vacíos, pero Arkham City no sufre de esto por estar lleno de vida, viendo a varios de los villanos, realizando planes internos con sus secuaces, ubicaciones icónicas, misterios a resolver por doquier, logra que este mundo funcione con todas sus características, creando una gran sinergia. El juego es una carta de amor para los fans de Batman y su universo, por estar repleto de easter eggs, hasta incluir uno de los primeros Fs en la historia de los videojuegos. El callejón donde asesinaron a los padres de Bruce, en donde puedes presionar un botón para dejar tu respeto. La cualidad es perfecta cuando estás navegando por el mapa, planeando con tu capa o cayendo con estilo, y utilizando el batigancho para impulsarte entre edificios. Batman cuenta con diferentes gadgets que te ayudarán a abrirte paso por Arkham City, como el gel explosivo para destruir concreto, el batarang para romper interruptores, el secuenciador criptográfico para hackear puertas, la carga eléctrica para accionar mecanismos, el lanzador de cable para atravesar un vacío, entre otros muchos más. Batman siempre ha sido conocido como el mejor detective del mundo, y en este juego, con solo presionar un botón, puedes observar todo lo que está a tu alrededor, y que a su vez existen varias secciones en las que puedes analizar de dónde provienen disparos, huellas digitales, tipos de sangre, conversaciones a distancia, etc. Es increíble como Rocksteady nos hizo sentir como un detective, resolviendo todo tipo de crímenes como Batman lo haría. El modo depredador te hace sentir verdaderamente como el Batman que veías en las películas y en las caricaturas, escondiéndote en las sombras, eliminando a tus enemigos poco a poco con gran sigilo e infundiendo el miedo cada vez que elimines uno a uno a cada matón. En el modo combate tenemos uno de los mejores, ya que maneja un sistema de combos en el cual debes tener una estrategia y calcular tus tiempos para pegar, esquivar o realizar un movimiento especial, por lo que es inexplicable la sensación de satisfacción al derrotar un gran grupo de matones sin recibir daño y con un gran combo para presumirle a tus amigos. Para poner la cereza sobre el pastel en el combate tienes de las peleas de jefes más innovadoras como el señor frío, en donde debes usar diferentes tácticas para acabar con él. Sin embargo, una vez utilizada, el señor frío te estudiará para que no la puedas volver a aplicar, obligando al jugador a pensar en todas las formas posibles de acabar con él. Si pensabas que el juego solo era tú controlando a Batman, estás equivocado, ya que tenemos secciones con la gran maestra del robo, Selina Kyle, o mejor conocida como Gatubela. Cuenta con diferentes gadgets, distintos a los de Batman, además de moverse por Arkham City con su icónico látigo, sin mencionar que ella puede acceder a lugares, los cuales Batman no puede. Es sin lugar a duda, la experiencia definitiva de Batman. Las misiones secundarias son de las mejores de todos los videojuegos, contando con una gran variedad. La historia principal está llena de giros inesperados, grandes revelaciones y un final que te dejará completamente impactado por días. La seriedad y heroísmo se siente a cada momento del juego. Los villanos son de los mejores en la historia por ser dignos rivales del Caballero de la Noche. Las secciones de Gatubela le dan esa perspectiva diferente al juego, además de que si terminas el juego, tienes los trofeos del acertijo para buscar por todo Arkham City, por horas o el modo desafío, donde juegas como Batman en peleas hasta que pierdas toda tu vida. El contenido que nos brinda el juego es enorme y nos enseña que no debemos bajar nuestro estándar a otras compañías, ya que esto nos demuestra que sí pueden darnos lo que pedimos y mucho más. Siempre recordaremos a Batman Arkham City por tener una historia interesante y profunda, una jugabilidad perfecta en todos los aspectos y por brindarnos momentos llenos de acción y gran intensidad. Y es así muñecos, como llegamos al final de otro episodio del Gaming Time. Los espero el próximo jueves con un nuevo episodio. Manden sus recomendaciones sobre qué juego quisieran que les platique. Mientras tanto me despido, yo soy Ordi Soul y nos vemos en el campo de batalla.